Recibir la noticia de que uno de tus niños o hijos padece un trastorno de aprendizaje puede ser frustrante. Tal vez sientas que ellos son indiferentes ante los demás. Pero la verdad es que los problemas de aprendizaje son bastante frecuentes hoy en día. Por eso la Corporación Educativa Pestalozzi te brinda un modular de cuatro cursos. Dislexia, Dislalia, TEA y TDAH. Te brindaremos las estrategias y las herramientas que ayudarán a comprender la habilidad diferente de nuestros niños. Con los mejores especialistas, psicólogos, neuropsicólogos con más de 10 años de experiencia, quienes nos ayudarán a aprender a enfocar esos puntos fuertes y a encontrar formas de compensar sus puntos débiles y aquella dificultad que sufren nuestros niños. Te esperamos. ¡Gracias!